De un porte distinguido en Chihuahua el amigo se la lleva tranquilo en antros exclusivos Portando las mejores marcas, rodeado de buenas muchachas En la vida que lleva le ha sufrido bastante, perdió a su primo hermano, también perdió a su padre Mas nunca ha sabido rajarse, tiene a su hermana y a su madre Que lo motivan a trabajar para sacarlas adelante Sus ideales le han permitido llegar a ser alguien grande Hazañas en mi historia me han marcado bastante Trabajando en el norte pa' poder superarme No le aflojo a lo que sueño Sé que un día va a realizarse De los corridos originales Su compa Alexis Núñez Y puro KV Records Nunca fui de problema No me gustó la escuela Pero ese no es el tema No entremos en dilema Ahorita ando haciendo billete Gracias a Dios son puros verdes A mis tíos agradezco A mis tíos agradezco Por echarme la mano Tengo memoria y claro Que no voy a olvidarlo Ahora que estoy mejor que antes Ahora me toca a mí ayudarlos Me les presento Adrián por nombre Me reservo mi apellido Barba cerrada Con gorra y joyas Bien vestido es mi estilo Ahí les dejé mi historia Yo paso a retirarme Tengo varios pendientes Que hay que solucionarse Fiesta, desmadre y mujeres Son mis gustos y de más nadie Fiesta, desmadre y mujeres